Con la liberación de la Macroplaza y el IEPO, concluyeron este lunes las movilizaciones de la sección 22 de la CENTE. Las afectaciones a los comerciantes por el conflicto magisterial superan las pérdidas del conflicto de 2006, señaló Celestino Gómez y Gómez, secretario de Desarrollo Económico Municipal. En la región de la costa, opera un grupo de delincuencia organizada que busca adjudicarse la plaza, reconoció la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Por una obra inconclusa de Zapao, pobladores de las colonias Reforma Agraria y Alemán tuvieron una disputa. Jóvenes rechazados de la UAPO realizaron una marcha y bloqueo en Avenida Universidad, en demanda de más espacios en la máxima casa de estudios.